De enero hasta la fecha, en el Mercado Central no se paga alquileres, solo canchajes. El nuevo directorio que juró en esta jornada exige al municipio informes transparentes sobre ingresos y egresos del funcionamiento del Mercado Central, el cual no existe a la fecha. Evidentemente nos hicieron llegar anteriormente un informe económico de ingresos y egresos del Mercado Central, la cual no nos convenció y pedimos directamente a la directora de Desarrollo Económico y Productivo, la licenciada Bautista, de que nos haga llegar un informe económico de ingresos y egresos del Mercado Central, pero que sea claro, transparente y más que todo que tenga la suficiente capacidad y también la suficiente información para poder así entrar en diálogo y poder sacar adelante el problema de la cuestión del pago de los canchajes. ¿Cuántos son los comerciantes? En este momento somos 430 los que vendemos dentro del Mercado Central. ¿Pagan alquiler? En este momento no, por el hecho que justamente lo que se quiere pagar es directamente un canchaje, pero con relación al informe económico que ellos nos den, un informe verídico.